Esto es una prueba para el paper de la ponencia del día 31 del Congreso de la Asociación Europea Americana de Antropólogos. Y en ella vamos a disertar sobre, como ven ustedes, la represión franquista sobre las mujeres en Asturias, reconstruyendo la posmeloria con relatos familiares y el caso de Ibai y del Narón. Inicialmente tendremos que marcar un contexto histórico que viene referido por la Segunda República Española, la revolución de octubre de 1934, que en Asturias fue especialmente importante. Y desde ahí ya nos trasladamos al golpe de estado de 18 de julio de 1936, que determina la guerra civil de 1936-1939. El Frente Norte cae en octubre de 1937, que digamos que es el momento en el que queda desarticulado el ejército republicano en la zona norte, entre ello Asturias, que es el entorno sobre el que trabajamos. Se abre una represión de franquismo, tanto militar, política social y también sesuada, que es sobre lo que vamos a trabajar en este paper, que se desarrolla a lo largo de toda la dictadura franquista. El área de trabajo sería esto que tenemos aquí, que sería el valle del Narón, la zona sur de Asturias, empezaría en la zona de Tarna y terminaría en Langreo. También podríamos haber trabajado sobre la zona del caudal que se establece aquí o cualquiera de las zonas de Asturias. Bueno, vamos a hablar del paisaje y el paisanaje. Es una población en esos momentos en continuo crecimiento por el efecto avión de la medida del carbón de la Ulla y la siderurgia en la parte baja del valle, principalmente en Langreo, el periodo de entreguerras, fue un periodo especialmente importante para la siderurgia y también para el carbón gasturiano. Esto hace que lleguen poblaciones de distintas provincias, incluso también ciudadanos portugueses, que no tienen problemas de integración porque son bastante bien asumidos en el paisanaje del entorno y no pierden la referencia del lugar de procedencia. De hecho, algunos cuando terminan su actividad laboral vuelven a sus lugares de origen. Pero se mantiene siempre una vinculación a la agricultura y ganadería en las laderas de las montañas de los valles, que funciona como segunda actividad de ayuda a las familias. La población está concentrada en esta zona, este sería el valle del caudal, este sería el valle del Nalón. Se sitúan en la zona baja, en los núcleos urbanos de la zona baja del valle, aunque también existen poblaciones importantes en valles transversales que son creados por afluetes del río Nalón. Son zonas que van a ser bastante importantes para el desarrollo del trabajo que estamos viendo. Esta estructura familiar está muy bien definida, digamos que los sociotipos o las formas de género, las estructuras de género están bastante bien definidas. Los barones de la infancia trabajan en la minería como guajes, que son los ayudantes de mineros, y en la huerta y les vaques, en la huerta y el ganado vacuno, esta segunda actividad que decíamos que era importante para las familias. Y luego el tiempo libre está jugando a la partida en el Chigre, que es como se llaman los bares en Asturias, y jugando a los bolos, la cuatriada, que es un juego que se practica en la zona norte, en la que se tiran bolas bien por tierra, bien por aire, en el caso de la cuatriada es por aire, y según los bolos que se tiene la puntuación es distinta. Las mujeres se dedican a las labores domésticas, también desde niñas, colaboran también en el campo, y algo que se mantuvo silenciado y solo recientemente se empieza a contemplar, es que trabajaron también en la minería, sobre todo realizando trabajos de selección de carbón y de lavado de carbón en lo que se llamaba RETER, que eran unos pabellones de embarque y clasificación de carbón. Pero esto aparece muy recientemente, se decía que las mujeres no habían participado cuando sí que habían participado en la primera parte del siglo XX, en las labores, en el laboreo de la minería. Las familias son de corte patriarcal, fuertemente cohesionadas, y en las mujeres aparecen relegadas pese a su gran participación de influencia e influencia en lo que sería el desarrollo familiar. La figura central es el padre siempre. El golpe militar del 17 de julio del 36 hace que se produzca la caída del Frente Norte en el 37, y quedan atorados unos 15.000 soldados republicanos, según diferentes fuentes, que determinó un contingente de resistencia bastante importante. Aunque muchos se presentaron, fueron muertos o encarcelados, un grupo bastante importante pertenece o permanece en los montes asturianos, formando lo que se llaman los fugaos, que serían maquis o guerrilleros en el resto de España, y que en Asturias, como vemos, son mayoritariamente mineros, no como en otros casos que suelen ser agricultores en el resto de España. En Asturias son evidentemente mineros y con unas estructuras, como se decía, bien definidas, muy solidarias, y que establecen redes de parentesco más allá de la familia próxima a la familia impierta. Por efecto de la dictadura, muchos nativos se echan al monte para integrar parte de la resistencia. La represión, en este caso, se intensifica de la guerra para sofocar esta importante insolución. En los años 40 todavía quedan unos cuantos miles de fugaos en Asturias. Recordemos que el Partido Comunista había obligado a sus militantes a permanecer en la lucha armada contra el franquismo, más allá de lo que hubiese sido factible. De hecho, se habían quedado como abandonados en los montes de toda España. Fuertemente estrechados en las montañas asturianas y abastecidos por la población del valle. Esto hace que el régimen vea muy difícil desarticularlo y se ejerce una opresión sistematizada contra toda la población a través del ejército y la Guardia Civil, apoyados por falangistas de estos matenes locales. Vemos ahora aquí un bando, un ericto, del alcalde del momento, de San Martín de Arriba, que se comunica a los varones, que tenían una proximidad y una afinidad al franquismo, formas en parte, como vemos aquí, de lo que sería el somatén, en este caso. El origen de la represión sexuada, el franquismo era conocedor de la importancia de las mujeres en todo este tejido social del Valle del Dalón y se convierten en el centro de la política de represión. Por una parte, para desestabilizar la cohesión de las familias, para romper los nexos de unión con los fugaos y para lograr que la resistencia, estos fugaos que estaban en el monte cometieran errores más fáciles de capturar. Había casos en los que se llevaban las propias mujeres para que llamasen a sus familias en el monte, con la idea de que cuando saliesen fuesen capturados o fuesen asesinados por el ejército franquista. Se genera un interenario de dolor que empieza con acometidas y persecuciones en plena calle, llamadas a declarar a los cuarteles, apertura de fichas policiales que casi siempre eran falsas y que se las llamaban las putas de los rojos, las barranas del norte y todo tipo de apelativos despectivos y agresiones físicas, emocionales y violaciones. El caso de que se les rapaba el pelo o directamente se les podía matar de una paliza en cosas normales. Este desenlace de esta represión termina en encarcelamiento, en paseos, que el paseo era asesinar a las personas o desapariciones que todo el mundo sabe que terminaban en estas situaciones. Hay una desesperación por parte de las víctimas que a veces termina en que las propias mujeres se suiciden porque no aguanten más. También hay la posibilidad de que, como esta respuesta a las agresiones continuas y continuadas, las mujeres dan el paso al frente aunque no estuviesen anteriormente ideologizadas. En algunos casos llegan incluso a ser más allá que enlaces de la guerrilla y forman parte directamente del ejército de fugados en el mundo. ¿Cuáles son los objetivos de esta investigación? En un primer momento, el trabajo pretendía trabajar sobre el hecho social de la represión franquista sobre las mujeres de Ballengas, durante el periodo de la posguerra entre 1937, que fue la caída del Frente Norte en 1958, que fue el momento en el que el último fugado fue detenido en Villamayor, en Pilonia. Es un hecho social institucional, coercitivo, con represión y que ejecuta sangre y fuego a través del ejército. Provenía del exterior y amenazaba con hacerse colectivo subyogando la cultura autóctona. Se eliminaron nombres, se eliminaron nombres de pedanías, se eliminaron nombres de pueblos y se castellanizó todo muchas veces en un cambio sustantivo que no tenía ninguna relación. Y hay un choque frontal, como veremos luego, que hace que se tenga que cambiar este tipo de objetivo o de investigación. Entonces, en la actualidad estamos trabajando sobre reconocer las vías por las que las generaciones presentes reciben la herencia del dolor de sus antepasados y cómo se generan posmemorias condicionados por la dictadura y el miedo a revivir situaciones traumáticas de sus familias. Estos problemas que nos hacen cambiar y girar, partimos de que el tiempo transcutido es muy largo. Algunos protagonistas son de avanzada edad, están en mala situación física y otros muchos han muerto. La historia única del franquismo oculta y hace desaparecer gran parte del relato discordante con lo que ella decía. También los pactos de la Moncloa fueron el punto final que impide recordar, impide retomar este relato de dolor. Y luego las transmisiones del relato aparecen con ruidos diversos, como pueden ser silencios, dolor y sentimiento de culpa, deseos de reivindicar y de recordar los derechos de los desaparecidos, que influyen de una manera u otra en cómo llega el relato a las generaciones actuales. La pertenencia de esta investigación, podemos hablar de una pertenencia social, que es dar voz a los silenciados y recuperar los trazos de historia familiar. Y también ritualizar los procesos de búsqueda y despedida de familiares desaparecidos. Algo que está muy patente de todas las personas que se entrevistan. Y la pertenencia disciplinar, conocer mecanismos usados por las personas para guardar y transmitir los recuerdos traumáticos. Hay infinidad de formas de que este patrimonio oral o patrimonio físico llegue a las personas de hoy en día. Casi siempre va a ser línea matrimonial. Y conocer cómo la focalización sobre aspectos centrales y situaciones de estrés, muy fuerte, hace que se produzca dispersión y pérdida de información y que genere vacíos en el recuerdo. Y finalmente, conocer los procesos por los que se genera. La metodología de estudio, inicialmente hay una revisión micrográfica de biografías sobre hechos ocurridos, manuales sobre posmemoria, trauma social y dolor no concluido. Hay también trabajos de la antropología o desde la antropología sobre situaciones de guerra, violencia y genocidio recientes como los concluidos en Bosnia, en Rolanda, en Argentina, en Chile o en países, en entornos próximos o lejanos que haya acaecido situaciones como las que en este trabajo se están desarrollando. Y luego este trabajo se basa, digamos, el trabajo de campo en unas 60 entrevistas, bajo el instrumento informado, protagonistas aún vivos y anónimos. Anónimos es porque si son personas en las que hay mucho escrito sobre ellos, bueno, pues quizás, aunque sí se entrevistaron algunos, quizás este heroísmo o esta, digamos, esta categoría que se les aplicó, por ahora y gracias de sus biógrafos, puede ser asumido por ellos mismos, ¿no? También se trabajó sobre miembros de siguientes generaciones y las investigaciones sobre el periodo, el entorno y la guerra, ¿no? También sobre gente que trabajó sobre este periodo o sobre aspectos similares o que escribieron sobre este tema en este entorno, ¿no? Estas entrevistas están distribuidas o clasificadas en dos categorías. Relatos en primera persona, que serían los vivos, la gente que vivió todo aquello, y luego otro grupo que yo titulé y quiero saber qué pasó, que serían los descendientes, ¿no? La generación de la posmemia, ¿no? También se hicieron visitas al archivo de fuentes orales del Principado de Asturias, donde aparecen documentos de personas ya padecidas. Y esto nos lleva, nos siguiendo a Ángel Díaz Berrada, a pesar que es una investigación que nunca tendrá fin, ¿no? Porque siempre aparecen nuevos lugares de dolor, nuevas personas que pueden actuar como confidentes y que pueden ampliar, digamos, el marco de la investigación, lo que hace que se impida el cierre categórico en todo momento, ¿no? Conclusiones. ¿Qué conclusiones? Yo por eso hablo de a modo de punto y seguido, porque esto es un trabajo que está en itinere, ¿no? Bueno, pues hay que los hechos y las circunstancias, pues, aparecen, digamos, sesgados o variados en función de la implicación de la afinidad o la proximidad del interlocutor que habla con nosotros, ¿no? Incluso aparecen versiones totalmente distintas de algunos acontecimientos luctuosos, ¿no? Existen lagunas, silencios, lo que se hablaba antes de estos ruidos, ¿no? Los relatos de la posmemoria que son los que reciben las generaciones actuales, ¿no? La necesidad de saber qué ocurrió y por qué y recibir un reconocimiento por parte de los actuales sobre sus familiares, ¿no? Luego hay estudios comparados como los de Olytik, Jacks o Randel sobre Rwanda y Bosnia, en los que se ve que se ha silenciado también sistemáticamente las agresiones sexuales, asesinatos a mujeres o incluso las propias historias de vida de las mujeres, ¿no? Y cuando se escribe sobre ellas, pues, se habla de las madres de, las hijas de, las sobrinas de, las tías de los guerrillos que estaban en el monte, ¿no? Porque salvo en este último momento, como vemos también en Jacks, en los que considera que en los Balcanes están apareciendo historias de mujeres escritas por mujeres, y esto está también apareciendo ahora aquí en el entorno que estamos trabajando, hasta este momento quienes escribían la historia eran generalmente hombres hablando sobre hombres, ¿no? Por eso hay esta disolución, esta desaparición de las figuras de las mujeres, ¿no? La actuación del ejército, la iglesia y algunos elementos biomédicos, como el caso de Vallejo-Nájera, buscando el gen rojo, ¿no? También se puede relacionar con los tutos Olytik en Bosnia, y, bueno, contribuyen a eliminar la resistencia a la norma común, ¿no? La historia única, que en el caso de los Balcanes fue determinada por Tito, o en el caso de Alemania, la Alemania nazi, por Hitler, o en el caso de España, la historia única del franquismo, ¿no? Y de la misma forma que, como de busca observa, que ser de sus musulmanes son reacios a aceptar posturas, y acercar posturas, aquí en los descendientes vemos que parece, en el momento actual, que están otra vez abriendo trincheras en los bandos, ¿no? Quizás por esta historia única de Franco, que, como decíamos antes, que en el caso de Yugoslavia, evitó que se investigase, y como decíamos antes, el punto y final, la ley de punto final de los patos de Hermonclohe, tampoco fue muy positiva para él, ¿no? Y de esta forma seguimos en el trabajo de campo, por eso os comentaba que este trabajo no está terminado, sino es un tíner, es un proceso de doctorado, una tesis que, pues, que la verdad es bastante interesante. Gracias por vuestra amabilidad, por vuestra presencia, un abrazo y hasta la siguiente.